Dice, ¿te olvidé de darle like a mi publicación? Ah, miedito, pero bueno, se puede decir. Pues, por eso. Bye. Andale, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Viste cómo tocó Pablo? Igual. ¿Qué amarizó la otra vez? ¿No se deja chica aquí? ¿Qué amarizó la otra vez? ¿Qué amarizó la otra vez? Gracias por ver el video.